Un amigo de la familia, de toda la vida, y de toda la vida, y de esta invitación, y de esta invitación, y de esta invitación, y de esta invitación, y de esta invitación. Don Carlos, quedó aclarado, al parecer mal entendido, sobre el incremento del pasivo en la administración actual. El alcalde, Aztezarán, ya aclaró que fueron facturas que fueron llegando con fronotas del tiempo. Por eso, yo siempre he dicho, yo, este, reconozco, este, como es el todo. Uno, lo que se firmó en la administración, y otro, que siempre pasa, que hay facturas en france, porque yo estoy diciendo, que vamos a esperar hasta que termine la biblioteca. No me han dicho cuáles facturas, ¿sabes? Pero, ya no es cosa mía, yo no lo más digo, vamos a esperar, porque el norte termina, el primero, tiene que entregarle a los otros números, que es validar, porque si tiene que ser todo, o no, está pronto, dentro de, de más alto, para entregarle a los otros números. No estoy esperando, dónde voy, aquí estoy, cargale, tranquilo, lo deje, estoy dispuesto. Gracias, cargale, tranquilo.